Somos la ciudad de Phoenix, Arizona, el 23-24 de junio, tuvimos el placer de estar con la compañera de nuestra gobernadora del estado, Claudia Pablo Vich, lo cual todos los presidentes municipales de la zona fronteriza con Arizona, se tomaron los temas de puntos y cruces fronterizos, lo cual Santa Cruz tuvo la oportunidad de manifestar y tratar de que nos dieran el apoyo para la apertura de nuestra garita, que es Noria, de Colinda, Conducla, Arizona. Pues realmente ese acceso a Estados Unidos es tan importante para Santa Cruz que yo creo que es donde se va a empezar a sentir el desarrollo de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque ya tenemos, contamos con una mina en Milpías que está generando más de mil empleos directos. Próximamente se estará explotando la mina del Pilar en San Lajaro, que es el mismo municipio de Santa Cruz, lo cual pues yo creo que ya necesitamos que se dé agilidad, que se agilicen las propuestas que estoy proponiendo yo en las reuniones internacionales para que nuestro pueblo siga adelante y pueda desarrollarse. Necesitamos también la carretera de Imuriz Cananea, es ese entronque de San Antonio de Nogales, lo cual está empezando esa carretera, lo cual he recibido noticias que están invirtiéndole un mil ciento doce millones de pesos para que siga la continuación de la carretera. ¿De la importancia de que se está dando aquí, sobre todo este hecho histórico que viene a abrir este nuevo cruce fronterizo? Sí, porque realmente ya, por ejemplo, el entronque de la carretera de Imuriz a Nogales va a ser un pacto regional que se va a beneficiar más de 500 mil ciudadanos de Nogales y Cananea y parte de Agua Prieta y Santa Cruz. Eso va a ser un pacto regional que realmente está haciendo mucha falta porque ya hay muchos proveedores de las ciudades que están yendo a los pueblos y están asistiendo a dar asistencia social, asistencia de productos a nuestras comunidades. Es muy urgente porque, como les digo, ya contaremos con muchas fuentes de trabajo. Ya el nuevo centro de población de Mimpías se está desarrollando más. Ahorita estamos apoyando con el tinanco, un tinanco elevado sobre Mimpías para darle abasto a la gente el consumo del agua potable. Una última pregunta. Aquí vemos entonces que es promisorio el desarrollo económico que se viene para esta comunidad, sobre todo con esa vocación minera que se está buscando. Sí, porque se han estado llevando estudios de perforaciones en ambas minas y creo que va a ser una de las minas más principales de toda Latinoamérica en producción del cobre. Se está dando ese aviso, esa noticia, porque nos alerta y nos conmueve y nos comprometemos a seguir gestionando los servicios que se van a requerir cuando ya se estén desarrollando las minas. Les ha informado desde Hermosillo, Sonora, para iReport CNN, Gregorio Ramírez Valdés.